hola qué tal amigos de youtube buenas a todos estamos en moqueco castle vamos a continuar donde lo habíamos dejado anteriormente en el séptimo piso parece que es el último titulado salida y entrada y vamos a ver qué pasa el moqueco defectuoso estaba muerto así que vamos a ver qué pasa yo mi prostitución te lo quito así adiós mío por la puerta pues sí no sé qué tanto falte para terminar el juego hemos avanzado bastante esto es es el metro ah el autobús que siempre todo es verdad yo me quedé dormida en el tren entonces subí al autobús acaso fue todo un sueño no no fue un sueño un moqueco defectuoso qué hace estoy en mi parada en serio lo logro la parada de autobús más ser más cercana a la casa de jonaka algo me dice que el anuncio de un festival local un anuncio religioso un anuncio que prohíbe la sociedad no debería haber razones para recordarlo un mapa un anuncio de un barato y sabroso restaurante cerca de la estación tiene un gran peperoncino y un arroz de cazuela pero jonaka no entiende yonaka no entiende es escargot vamos jonaka estamos en casa está todo muy solo muy callado parece raro logré llegar a casa logré llegar a casa pinta mal estoy en casa chinja ah ese es el nombre del hermano el hermano se llama chinja bienvenido a casa jonaka hace tiempo que maldición hace tiempo que no nos vemos sí llegaste muy tarde sí un poco pensé que no vendrías a casa ¿sabes? esto es es verdad es justo lo que estás pensando primero corté sus gargantas para que no hablaran luego corrieron alrededor como insectos pidiendo aire se movieron tanto que hicieron un desastre fue algo penoso el mutilarlos y como tardaste tanto pude hacerlo bien y lentamente ya veo sí sí qué mierda es como que ella lo acepta como que sabía que él siempre iba a hacer esto bueno ahora es tu turno jonaka está bien a ver que termine rápido para ti ven aquí ven ahora soy yo soy tu hermano hermano para hermano espera hermano ¡Hey! ¡No! Yonaka... ¿Eh? ¡No! Pero que hijo de puta... Final Mala 7, Verdadera Ficticia ¡Qué malo! ¡Ah! ¡Viene el Psicopata! ¡Ayuda! ¡No! ¡Corre muy rápido! ¡Hijo de puta! ¡Aléjate! ¡Vamos! ¡Vamos! Como que me aparezca por el frente, eso sería magia ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué tal tú? ¡Tanto para nada! Sabía que esto pasaría ¿Cómo lo sabía? Yo... Yo amo a mi hermano Tanto, tanto... Pero... Tengo miedo de morir ¿Lo ama en qué sentido? Los Mogecos lo sabía Y el Mogecos defectuoso también ¡Uy! Tengo miedo de morir Así que huí Pequeño hijo de puta ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo? ¿El Mogecos defectuoso me ayudó a llegar tan lejos? ¿Y estoy huyendo? No puedo huir Si escapo, todo esto habrá sido para nada Mi hermano y yo no podemos ser felices Felices Es cierto Lo siento hermano Voy a volver ¿Pero te va a matar ese hijo de puta? El botón de bajada ¿Yonaka no? ¿Qué puta locura está ahí haciendo? ¿Por qué? Pasó... De largo ¿Te apuesto que va el hermano conduciendo? ¿Eh? ¿Por... ¿Por qué? ¿Me está yendo más rápido? ¿Eh? 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 ¿Señor Conductor? ¿Quiero bajarme? ¿En serio? ¿Ese es un autobús express señorita? ¿Tú? ¿Tú? Gracias por abordar... El... El tren directo al castillo Moge Aumentemos la velocidad Aumentemos la velocidad ¡No! Bueno, era morir con el hermano o... O morir en el castillo Llegamos ¿Matar al conductor? X Corre Moge Encuentro Moge Locura Moge Siete Mogecos Moge Duelo de espadas Moge Hey, bienvenida de vuelta Mogege Mogege ¿Qué estás diciendo? ¿Eh? Esto no es el lugar... Al que necesito volver ¡Líder! Muévanse Regresaré con mi hermano No puedo perder tiempo aquí Es... Espera, por favor Espera Lo siento Fui muy terco Me disculparé Solo... Espera Yonaka escapó... En un arranque de locura ¿Vas a matar al hermano? Pues tengo un montón de cosas, pero... Dinero no... Vale... Vamos a ver... ¿Qué pasa? Por lo menos... Dejó... destruyó todo... A su paso No correr en los pasillos... No correr en los pasillos... No fumar... ¿Qué es esto? Odio los trenes... Eso... Ni se atrevan a decirle algo a Yonaka... Ni se atrevan a decirle algo a Yonaka... Continuarás... Al camino del paraíso... Si aparece de nuevo el hermano con ganas de matarnos... Voy a... A escapar otra vez... La Juven de los TES La Juven de los TES ¿Por qué es lo que quieres hacer? Pues la Juven de la Juven de los TES Hermano... Ya se fue tu viejo Yonaka... Bienvenido a casa... Con la Juven de los TES Cuando te fuiste corriendo... Eso me sorprendió... Hermano... Lo siento... Tu mente... Se ha roto... Yo no iré a ninguna parte Es bueno oír eso Hermano ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se suicidó? ¿Por qué no lo esquivaste? Hermano ¿Lo maté? ¡Mate a mi hermano! Pues sí, lo mataste Ah, yo... Tienes que pagarles a todos los que te ayudaron con la muerte Un pecado así es tan pesado como la oscuridad Ay, debes recibir un castigo Para ti que te has desviado del camino Ahora procede al mundo de la mentira Voy a... Voy a guardar aquí porque... Me ayudó siempre Has... Eh... Hasta dio su cuerpo para salvarnos Nos guió hasta la luz divina del Señor Nos ayudó en sus últimos momentos Espíritu de sangre Me guió por el camino... Que debería seguir Ah, del prostituto Me ofreció una llave para abrir... La puerta al futuro Volví con algo extraño Me aconsejó cuando... No sabía nada ¿Y ahora? Si... Deja que la cruz de sangre... Guíe a Yonaka Si... Deja que la cruz de sangre... Guíe a Yonaka Tráiganme a esa Yonaka Tan... Tráiganme a esa Yonaka Tan... Así... Podremos jugar... Ya te dije... Ella se fue... Entonces... Jugaré contigo... Ven... Primero... Triángulo de tortura... Nooooo... Espera... ¿Es el rey Mogeko? ¿Mogeko... Tiene más poder que el rey Mogeko? ¿No? Tendría tus entrañas saliendo de tu trasera... Jeje... ¿Yonaka Tan? ¿Eh? ¡Es Yonaka Tan! ¡Es Yonaka Tan! ¡Detrás de ti! ¡Detrás de ti! ¡Fiu! ¡Estoy salvado! ¿Cómo aquí ha usado unos hijos de puta? Ah! ¡Ah! Yonaka-tan ¿Por qué huiste, eh? ¿Juega con Moqueco? ¿Eh? Ay, jeje Es cierto, yo maté a mi hermano Entonces, anduve perdida Y terminé aquí otra vez Primero que, quizás Arrancar tus uñas Rebanar tus dedos Y echarte sal Ay, qué maldita Oye, di algo Hermano Hofti Moque Moqueco No te preocupes No la maté ¿Eh? ¿Por qué no? Debiste hacerlo Pero yo te mataré ¿Eh? Yo tengo una fuerza de 70 No, no Para En la cara no En la cara no Lo hizo mierda ¿Líder? ¿Qué cosa tan horrible? Ella se puso la cabeza del rey Rey Yonaka Ahora yo Soy el rey de estas tierras ¿Qué? Este es el castillo Yonaka ¿Qué dijiste? No seas tonta Dice Hofti Tisida La persona que Herede el poder Del rey Moqueco Se vuelve rey Oye Descanto ¡Waaah! ¡Muajajaja! Si Todo este castillo será Como yo diga Yo Para traer de vuelta A mi hermano Yo Alabado sea el prostiuto SOCIAL Como tú Estamos Podrías ¿Podrías? ¿Podrías ser? No No es posible ¿Gran Prostiuto? ¿Eres El Gran Prostiuto? Dejó De ser Yonaka El despertar de un dios Perdono todos los pecados de los moquecos Oh, nuestro señor Oh, señor, el único y verdadero dios del prostiuto Radiante y hermoso Oh, señor Oh, señor Y entonces el reino moqueco se bañó de luz divina Y la paz llegó al mundo Oh, nuestro señor Radiante y hermoso El único y verdadero dios del prostiuto Final normal, Castillo Yonaca Al camino de la mentira Quería acabar con todo Siento haberte causado tantos problemas No, no es así Estoy feliz de que acabaras con esto Hermano Hermano Volviste Perdón Las cosas no fueron muy bien Hermano Por fin Finalmente nos encontramos de nuevo Qué raro Bienvenido a casa, hermano Sí, todo reventado ahí en el piso Estoy de vuelta Buenas noches Buenas noches Estoy Tan feliz Supongo que serán el verdadero final El final feliz ¿Cómo estuvo? ¿Fue entretenida? Este libro realmente me recuerda Yo lo escribí, ¿sabes? Fue muy popular en el castillo Por un tiempo La forma de la felicidad Toma realmente Varía de persona a persona No es un tema fácil Nadie puede definir Bien la felicidad Nadie es seguro Al menos Yo realmente no lo entiendo ¿Y tú? ¿Quién será que está en esa cama? ¿Qué hay sobre ti? Oye ¿No es así? ¿Cómo ha sido siempre? ¿Acaso tu historia Terminó ese día? ¿Fuiste feliz? ¿Y ahora? Supongo que es Yonaka La que está ahí en la cama Entonces Yonaka ¿Qué pasó? Ya veo Supongo que no, ¿eh? A pesar de De que pensaste Que estarías bien Con todas esas pesadillas Pero nada Tu mente está rota No hay nada Que Mogetán Puede hacer ¡Rota! Todo claro ahora ¿Ah? ¿Rota? Oye Yonaka Oye Yonaka ¿Qué deberíamos jugar hoy? Oh ¿No me escuchas? Se vuelve algo Tedioso, ¿sabes? Un show de una persona Eso no es bueno Puedes dormir feliz Y así puedo jugar contigo No te preocupes Estaré siempre junto a ti Duerme toda Toda tu vida Con todo ese Alivio, Yonaka Mujajajaja Venga Juguemos con Mogetán Por siempre Donde esté Mogetán Habrá una pesadilla Mogetán 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 Y este era el final feliz Tal vez para Mogetán Pero Bueno amigos Lo dejamos hasta aquí Mogetán Mogetán El final Así que Estuvo bien entretenida La historia Estuvo bastante interesante Lo de la habitación extra Lo voy a subir en otro video Porque ya Si no quedaría demasiado largo Así que Nos estaríamos viendo Ahí en Mogetán En Mogetán En Mogetán Habitación extra Bueno amigos Sin más Si les gustó el video Denle click al me gusta Si quieren más de mi video Pueden suscribirse a mi canal Si lo desean Y no olviden compartir el video En todas sus redes sociales Para que seamos más personas Que podamos disfrutar Estos videojuegos Bueno amigos Aquí Max se despide Nos vemos En el próximo video Adiós Gracias por ver el video